La conexión más importante la tenemos con mamá. Regálale un smartphone PCD P50 por solo 1,149 lempiras, con muchos beneficios más. Claro presenta la sección económica. Tras los acercamientos que se han tenido con el gobierno de China continental, autoridades hondureñas han confirmado que el café será uno de los primeros productos que se puedan exportar a este país asiático. Si lo detalla Héctor Zelaya, secretario privado de la presidenta de las dos variedades de la exportación del café, es un café procesado, tostado y está el café verde que se produce, que se va a procesar allá en Chile. Entonces ellos han hecho toda la evaluación del café y han dado la aceptación del café al igual que el banano. Y ahora están haciendo una evaluación de las camaroneras, transmisión vía directa con los técnicos desde China, viendo todas las plantas para poder certificar también las plantas de las camaroneras. Entonces, Pedro Mendoza, presidente del Instituto Hondureño del Café, desvirtuó los rumores que se generaron en torno a los precios de venta de este producto hondureño. Creo que son especulaciones. Más bien esto me alegra porque hemos empezado, el gobierno empezó a certificar las empresas, en este caso el café, ¿verdad? Que requisitos se van a necesitar para exportar y conocerlo y después hablar de mercado. Y la otra parte es que lo están mencionando que va a café verde y café tostado, que también eso es importante, abrir los espacios. Y creo que esperemos ya el precio se rige por la bolsa de valores, ¿verdad? No es aquí el gobierno que pone el precio del café en el mercado, sino que quienes nos compran. Y creo que ya, si abrimos más mercado, creo que sería un excelente para nosotros los productores de café. Wilfredo Cervantes, director ejecutivo de Caritas Honduras, ve con buenos ojos que este producto se puede exportar, ya que este es un país apto para la producción de este aromático, aunque detalla algunos desafíos para los pequeños comerciantes. El territorio nacional tiene un mayor porcentaje de vocación forestal, no es una vocación agrícola como hemos siempre pensado, el 70% del terreno en ladera, que es un terreno de auto para caficultura. Lastimosamente el pequeño productor no tiene todo el apoyo necesario para poder desarrollar sus fincas. Y pasa esto tanto por la obtención de insumos y un tema muy importante, el tema de la comercialización. En junio próximo, la presidenta Semara Castro tendrá un viaje a China continental y se espera que algunos empresarios puedan acompañarle, incluyendo algunos cafetaleros. Desde Suya, Pamedios y Notifides, le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Recarte, les informó Edi Romero. La conexión más importante la tenemos con mamá. Regalale un smartphone PCD P50 por solo 1,149 lempiras, con muchos beneficios más. Claro, presentó la sección económica.